Julian, ¿cómo estás? Pues un poquito mal. ¿Por qué? ¡Está perfecto! ¡Qué bien vives, ¿no? Que tengo tacos. Esto es Roma, pues yo soy empresa. Esto es como España. Uno trabaja y los demás miramos. ¡Qué bien, chau! Por favor, si tengo aquí mirado, me van a llevar todo. ¡Joli! Pero qué bien te cuidan. ¿Cómo te quieren? ¿Esto es para Karen? No sé, para quien tú quieras. O para el amigo de este. Es para Kalen. ¡Para Kalen! Es para Kalen. ¡Qué sitio más chulo, Natalia! Hola, Karen. ¿Qué tal estás? Hoy es día 6 de junio y mira en qué sitio tan chulo he venido aquí con Natalia, que hemos venido a un lago. ¿Cómo se llama esto, Natalia? Cuéntanos. Hola. Hemos venido al lago Trasimeno. O Trasimeno, no sé cómo se dice. En Perú ya, pero el sitio es Torrichela. Y está muy guay. Mira qué bonito. Y hemos venido aquí pues a pasar el día, bueno, el día. En la mañana vamos a comer aquí tan a gusto y vamos a hacer pues nuestras cositas de relax. Está muy guay. Aquí estamos. Mira qué chulo todo. Guay, guay, guay. ¡Chao! ¿Lo coges o ya no te vas a entrar? A ver, es que... A ver, esto es bonito pues para lo que hemos hecho. En plan llegar, comer, estar un ratito, ver esto y ya está. Porque bañarnos, hemos visto la culebra esa y no. No. Los patos sí, pero las culebras no. Las culebras son caca. Es que para llegar aquí hemos llegado en bus. Y hemos estado viendo formas de irnos y está ahora el tren. Si ves la oficina, tía... ¿Qué pasa? Parece de miedo. O sea, de castigo y de fantasmas. Vamos, vi, voy. A ver, no hay miedo. Mira. Pero tía, si no tiene nada. Mira. ¿Eso es una puta silla? ¿Qué cuyo? A ver. Qué fuerte. Pero si es míralo de validar cómo está. ¿Tú crees que alguien válida aquí? Mira tía, un baño. Pues, pues está... Oye, pues está limpito el baño. ¿Tú crees que alguien válida aquí con estas telarañas? Venga tía, ven, 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 ven. Que tiene que estar a punto de llegar. ¡Corre Natalia, corre, corre! ¡Natalia, corre! Que es muy bien ahora, que ya no hay más. ¡Ah! Qué ilusión. Me hace más ilusión coger. Y eso que nos llevamos todo esto... Vamos. Pero que no va a parar. ¿Tú crees que eso para? Yo creo que sí, ¿no? No. ¡No para! Es que yo creo que... No, no, no para, que no para. ¡Ay, qué bueno! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hala, mira lo rápido que se ha levantado eso! A la velocidad que iba, pero tú crees que va a parar. Me estás grabando... Sí, tía. Yo entrocesa. Yo creo que el otro se está mirando en plan que aquí no paran jamás. Que tú no ves todas las telarañas que hay y todo. ¡Joder! Pobre adolescentes que vivan aquí, ¿no? Esto tiene que ser un pueblo solamente de viejos. Vamos a buscar la estación de autobús. Como dijela, ¿pero por qué no paras? Natalia, ¿dónde estamos? Eso no te lo voy a decir. Nos hemos quedado tiradas en un pueblo y no tenemos forma de volver. Quiero llorar. Siempre nos salva a alguien, tía. Tenemos muy buen karma. O sea, nos quiere el karma. O sea, dos hombres súper majos nos han traído a la estación de al lado y ha venido enseguida al tren porque estábamos en una estación fantasma. Y encima hablaba español. Es verdad, el hombre, qué bueno. Bueno, eran dos hombres que iban con sus perritos. Y Natalia ha dicho, vamos a preguntarle a ese hombre. Que iban con perros y son majos. Y se le acerca el hombre y el hombre hablaba italiano. Y se le acerca al compañero y hablaba español. Y ya sé cómo... Yo en el segundo que ha dicho, espérate, espérate, parla español. Y yo he dicho, sí, Diego, encima son majos. Es que... Madre mía. Es que vamos... Vamos sin billete. Es que es eso. O sea, es que ha sido el hombre de Jardín. Se han bajado los dos con nosotros. Y ha pasado el tren ahora mismo y se ha parado. Se pone, subiro, subiro, subiro. Y se dice, no, pero esto va a Perú, ya no voy a sacar a ti. Es que es la segunda vez que nos salvan el culo. En Perú, ya con un coche a última hora. Porque íbamos a pagar un taxi de 50 euros. Es que era súper lejos. Es que desde Torrichera a Perú, ya el taxi 50 euros. Madre mía. Qué majos. Qué fuerte. Y yo... A mí ya me da igual que no hablas en español. Pero se notaba que hablas en español o no. Nos iban a acercar a la siguiente parada. Sí, eran súper majos. Qué suerte. El hombre caldito. Ese era el que primero nos iba a llevar. Porque era el que llevaba el coche. Ha dejado el meterse en el agua. Es asquerosa. Por ayudarnos. Y iban a hacerse su bañito. Los hombres hablan sobre su vida. Había estudiado cobertura internacional. Esto es una señal. Eso es una señal. Porque estudia lo que va a estudiar Belén. O sea, eso es muy fuerte. Es una señal de que dos veces nos la salva el culo. Cuando estábamos perdidas. Pues sí. El primer día. Y cuando nos vamos a ir. No me lo puedo creer.